miren hay un de venasanti miren lo que hace el solito el solito acomoda su ropa miren, el dobló la camisita su camisita la dobló y la va a poner ahí porque dice que al ratito se la va a poner que bonito viejo anda acomodando sus cositas ahorita va a acomodar su cama también y acá vemos a Mateo que se está listando para cepillarle sus dientitos y ahorita se va a peinar también buenos días buenos días pues buenos días buen día ¿cómo están? fíjense que aquí amaneció bueno en la noche hizo un frillazo en la noche se sintió un frío tan fuerte que ni el calor le sentía y ahorita en la mañana como que se templó está fresco más no frío y nada vamos a ir a vamos a ir a Guadalajara a la central de abastos para abastecernos de cosas porque les adelanto que estos días que vienen de navidad de año nuevo pues nos vamos a juntar con mi papá mi mamá este para como son fechas muchos de ustedes ya saben que nosotros no celebramos navidad ni año nuevo pero como no se hace nada y todo el mundo cierra en las tiendas de todos modos no hay nada que hacer entonces nosotros lo que vamos a hacer es prepararnos pues para a la vez pasar unos días este bonitos agradables y por supuesto que van a haber parte de ello así que acompáñenos gracias buenos días buenas tardes buenas noches buenos días no te rías buenas tardes no te tardes buenas noches no te moches ¿quién decía así? con sus hijos buenas noches vamos a ir 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 No. No sabe que se murió el pajarito y es una de las aves que las quiere mucho. Buenos días. No sabemos qué edad tienen o será el frío. No sabemos si estaba viejito y ya y por eso se murió o qué pasó. Se murió un agapornio, el azulito. Ya teníamos como dos años y medio con él, ¿sabes? No está mordido, nada. Yo pienso que de viejito no sabemos qué edad tenía. Puede ser que sea de viejito o le dio un golpe de frío aquí. Y sí los tapamos, ¿eh? No crean que no. Miren, esta cobija se le pone todo alrededor y en el día se la quitamos precisamente para que les dé el sol. Pero ni modo, se fue el azulito. Hay que reponerlo. Nada más que estos son bien méndigos. O sea, cuando llega uno que no era de la familia, luego empiezan de bravos. No, pero luego se hacen amigos también. El agapornio se murió. ¿Por qué? Mira, mira. Mira. Mira, pobrecito. ¿Quién lo mató? No sabemos. ¿Qué pasó? Aquí vino un perro y... Mira, pobrecito. Y agarró la puerta y se lo comió. Vamos a comprar otro igual para reponerlo. Pero pobrecito, mira. Ajá. Yo lo quiero tener. No, se lo respalda está de... Eta, así, plana. No, no. Díganle a Dios, lo voy a enterrar. No, no. Aquí quiero tenerlo de recuerdo. No, hijo, se va a echar a perder después y va a oler feo. Díganle a Dios. Díganle a Dios. ¿No crees? Sí. Dale. Fíjense que compramos unas palanquetas que me encargó mi amigo Correas, Raimundo Ibarra. No me gusta decirle Correas porque un apodo, creo que se le dice a alguien, que es así, viento amigo. Y yo sé que él me está brindando amistad y confianza, pero, pues, no sé, siento respeto, pues. Y ya las andamos por entregar porque ya tenemos, ¿qué? Desde el lunes que nos regresamos de Tamazula. Y no las hemos entregado porque, pues, no hemos coincidido uno y otro, pues. Pero ahorita hablé para entregárselas y me dicen que vayamos al rancho los tres potrillos de Vicente Fernández. A mí me emociona eso porque, pues, una tribulada. Mi, mi, ¿cómo se llama? Número uno, mi artista favorito de la música ranchera, de mariachi, por supuesto. Y ahí vamos, vamos a entrar a tres potrillos ahorita para, para entregar estas palanquetas. Allá, allá anda el hombre. Creo que está haciendo un programa, le van a hacer un programa, una entrevista sobre caballos. Y vamos a ver de qué se trata ahorita. Ahorita vamos a ver. Nada más que, ¿qué creen, amigos? Les vamos a fallar con lo de la central de abastos. Es por las fechas, es cierto, es verdad. Me dijo mi amigo Giovanni Domínguez, a quien le mando un abrazo. Que sí, que son las fiestas ahorita, las compras de regalos. Y es un caos de tráfico, ¿eh? Donde central de abastos, sabíamos, 25 minutos, 30, pues, dos horas aproximadamente para llegar. Y eso sí llega uno. Pero bueno, ya estamos aquí muy cerquita del rancho de Don Vicente. Aquí la vuelta, ahorita les, ahorita les mostramos un poquito. Ya estamos aquí afuera del rancho. Nomás estoy esperando, me confirmen la entrada. Este. Que me confirmen la entrada. Aquí, miren, la gente ya está haciendo fila. Ya se está motinando y vienen camiones que llegan y se paran aquí. Para poder entrar al rancho, tres potrillos. Ahí está la gente formada. Déjenme acomodarme aquí para no estorbar. Ahorita vemos. Sí, ya veo una gente aquí. El hermoso rancho de Don Vicente Fernández. Portavilla. Ahí está Don Vicente Fernández. Miren nomás. Su rancho, su casa. Miren amigos, cómo quedó aquí el lienzo. Donde se arman los, pues los torneos, los campeonatos de charrería. Por ejemplo, charros de acero. Ya viene el torneo Vicente Fernández VIP. Ya viene y se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Miren esa banca que está ahí donde Don Vicente Fernández se sentaba. A ver, charrear, qué sé yo, muchas cosas. Muy bonito. Muy bonito. Y miren, lo condicionaron perfectamente bien con butacas y todo. Mientras usted no deje de florear, su gente no deja de cantar. Bueno, nada más. ¿Eh? Aquí se murió Chente o en el otro lado. En el hospital, hijo. ¿Tú lo querías conocer? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué es? Santi está triste porque dice que él que hubiera querido conocer a Chente, dice. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Mira, hijo, ¿ahí dónde anda la gente? Ahí está su tumba. Ahí lo sepultaron. Ahí está Vicente. Enterrado. ¿Ahorita quieres ir a ver? Sí. ¿Sí? Miren los caballitos Fernández, raza Fernández, amigos. Son caballitos a la venta. Los venden aquí. Miren lo que bonito está. Qué belleza. Y miren este otro que viene encillado. Vean el tamaño. Y miren, aquí nos encontramos aquí. Nada más que el señor de Zacatecanos hoy entrevistando a mi amigo Raimundo Ibarra. Mírenlo. Jejeje. Miren el paso que hace, miren. Jejeje. ¿Será que esté ahí? Míralo, míralo. Jejeje. Mira, quírate. Mira, atrás, atrás. Mira. Jejeje. Están charreando desde chiquitos. Miren, tanto éxito tuvo la receta de los bollitos. Ni ella sabía que le quedaban tan bien que quiso hacerlo. No es cierto. Me voy a ganar un cazuelazo por andarte diciendo. Lo que pasa es que a los niños le gustaron mucho. Sí, pues de hecho, es algo que ya había hecho antes varias veces, nada más que tenía rato que no lo hacía. Bueno, pues también porque no hacía frío, no se antojaban. Pero, ahora sí hubo. Aparte lo prometió ella. Ella fue la que dijo. Porque yo dije, ahorita en la noche voy a hacerles y los... Ajá. Ya me quería dormir, pero... Y ya los está haciendo. Amigos, ya viene Navidad. Feliz Navidad. Ay, no es cierto, ¿verdad, Kermit? No. Eso sí que no. No se crean. No, lo que pasa es que... Vienen días en los que no se hace nada, ¿no? Bueno, nosotros... No hacemos mucho más de que esperar a que pasen esas fechas para... Para continuar con la realidad. ¡Feliz realidad! Viene 2024 y ya, imagínense. Yo me acuerdo cuando era 2000... Del año 2000. Es más. Me acuerdo cuando era 1999. Y mi mamá decía, ¿qué creen? Que se va a acabar el mundo en el 2000. Que todas tus computadoras van a dejar de funcionar. Y apenas empezaban las computadoras. Pero bueno. Este, sí. ¿Qué cosas? Me acuerdo de Sydney 2000. Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y se imaginan que ya pasaron 23 años de eso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Han pasado 23 años. Desde el año 2000. ¿Tú qué estabas haciendo en el año 2000? En el 2000. Uy, estaba... Yo creo que apenas iniciando... Saliendo de la secundaria. En el 2000. En el año 2000, la secundaria. Y entraste a la prepa en el 2001. A la prepa, sí. En el 2001. Saliste de la prepa en el 2004. ¿Sí, verdad? Sí. Más o menos. Y en el 2000... ¿Qué? Fuiste a la universidad. Pues en el 2004. Fuiste a la universidad, ¿ya? ¿A Guadalajara? Sí. La Guadalajara. ¿Y cuánto? De 2004 a 2000, ¿qué? Diez. 2004, 2010, más o menos. A 2010 estuvo en... En... Este... ¿Cómo se llama? Estuve en Guadalajara. Viviendo ahí. En Guadalajara. Sí, sí, sí. Seis años. Seis años. Y luego... A trabajar como dentista. Porque es dentista. Y empezó a trabajar. ¿Qué cosas? Tanto que pensar, ¿eh? En el 2010, fíjate. Pero, pues, sí pasó mucho. Pasó un buen rato. Para... Sí. Después nos conocimos en persona. Bueno, son muchos detalles que no. No vamos a contar ahorita hasta después. Y acaso, si a veces que en la noche nos platicamos. Pero bueno. Ya están los bollitos. Buenas noches a todos. Buenas noches. También estamos haciendo un chocolatito para los bollitos. Para comerlos a gusto. A Mateo y a Santi les encantaron. Ese día que los hice, en la noche me estaban pidiendo otra vez. Y pues ya... Ya no sabíamos. Ya no sabíamos. Entonces, ahorita les dije, ahorita les voy a hacer en la casa bollitos. Y se pusieron felices. Ahí está. Buenas noches. Ahí se ven. Hasta pronto. Y gracias por vernos en La Vida del Rancho. Abrazo.